Tenemos este espacio de entrevistas y lo habíamos mencionado, vamos a hablar de La Paz Expone y todo lo que se ofrece para que usted pueda adquirir. Son productos sin duda alguna y con calidad y vamos a conocer todas las características y cómo ayudamos también a la producción nacional. Quiero dar la más cordial bienvenida a mis tres invitadas. Voy a comenzar con Rose López que nos acompaña, ella es supervisora de comercialización de Mapa La Paz. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Más bien agradecerte por darnos el espacio. Estamos viniendo a ofrecer como en Mapa el doble aguinaldo más la yapita. Imagínate la propuesta que tiene. La Paz Expone es la quinta versión, ¿no? Sí, la quinta versión. ¿Cuál es la característica que tiene La Paz Expone? La Paz Expone ahora estamos con todos los productos del Ministerio de Economía y todos los productores nacionales. Entonces como en Mapa nosotros estamos promocionando nuestros productos con nuestros proveedores. Perfecto. ¿Qué tipo de productos, por ejemplo? Tenemos, mira, lo principal en el mapa que estamos con el doble aguinaldo más la yapita, que es un quintal de arroz con la yapita, ¿no? Como aquí puedes ver, tenemos un kilogramo de la yapita. Entonces estamos promoviendo eso en la Feria La Paz Expone. Aparte también tenemos el pan, que está hecho a base de nuestra harina y de nuestro afrecho. Y también tenemos a nuestros distintos proveedores. Perfecto. La Paz Expone entonces en su quinta versión junto a los productos que vamos viendo. Y esto que se había lanzado, ¿no? Rosera, se diga nada más, que es la yapita que se viene junto al doble aguinaldo. Exacto. Así mismo hemos tenido muy buena afluencia con lo que es el doble aguinaldo. En todo Bolivia estamos con el 60% que ya hemos cumplido y tenemos un restante del 40% todavía de la población que nos queda aún. Entonces ese 40% puede aprovechar esta quinta versión de La Paz Expone y así también poder adquirir distintos productos apoyando obviamente la producción nacional. Está conmigo también Jacqueline, le voy a dar la más cordial bienvenida. Si me permite, Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Nosotros somos de Insumos Bolivia, una empresa que administra dos plantas procesadoras de palmito en el trópico de Cochabamba. Y precisamente es el palmito con el que vamos a estar nosotros en el stand de MAPA para ofrecer a todas las mamás. El palmito que nosotros ofrecemos es un palmito de excelente calidad que además de ser elaborado con la mejor materia prima del trópico de Cochabamba, cuenta con certificaciones internacionales para que sepa. La Cochabamba, que es la certificación que da la comunidad judía, la Cochabamba, que da la comunidad israelita sus productos. Y además la Tubes de Alemania, que es una de las más grandes certificadoras internacionales, ha certificado nuestros productos en buenas prácticas de manufactura y la ISO 9001-2015. Es decir, que cuando la mamá adquiera una lata de palmito o una lata de piña, no solamente está adquiriendo un producto hecho por manos bolivianas, además está adquiriendo un producto hecho bajo las más estrictas medidas de calidad. Hay que recordar también que el palmito es alto en fibra, por consiguiente ayuda a la digestión, ¿no? Sobre todo de las mamás embarazadas, porque también estamos en el subsidio. Entonces, si usted tiene problemas de digestión, el palmito es ideal porque le va a ayudar a mejorar precisamente la digestión. ¿Cuál ha sido la aceptación del palmito, por ejemplo, desde que están ya con la empresa? De sandbox con la empresa. Bueno, el palmito comenzaba a promocionarse porque el palmito era considerado más un producto gourmet. Ahora ya está siendo conocido por toda la población porque es un producto propio del trópico de Cochabamba y además que es propio de nuestro país, ¿no? Que luego ha sido llevado a otros países de Ecuador y demás donde se ha producido, pero el palmito hay que recordar siempre que es propio de nuestro trópico. Y la otra cosa es que las madres se han dado cuenta que precisamente contribuye a mejorar la nutrición de su familia. Al ser precisamente un producto hídrico en potasio, en zinc, en vitamina C, ahora que estamos en invierno, que también necesitamos reforzar la alimentación de nuestros niños, el palmito es ideal al igual que la piña que contiene vitamina C. Vamos a estar con ambos productos dentro del stand de MAPA y seguramente más adelante Insumos Bolivia va a tener sorpresas para las mamás que vayan a adquirir estos productos. Perfecto. Esta es la invitación y voy a pedirle también que se presente, como también van a ir mostrando los distintos productos. También forman parte del stand de MAPA. Sí, gracias a Dios. Gracias por la invitación de MAPA y a Biala. Mi nombre es Susana y yo estoy con los productos de Baleca, como pueden ver acá. Nosotros nos especializamos en hacer productos para personas que padecen de diabetes y también para personas veganas. Tenemos también para celíacos y personas que tienen alergia, ¿no? Entonces, tenemos una variedad de productos, sin embargo, estamos en MAPA con nuestras galletas de quinoa y avena, que son cero azúcar, altas en fibra, bajas en calorías, aptas para diabético. Pero sí, son dulces sin azúcar. Sí, la idea. Y también tenemos, aquí pueden ver bajo nuestro cartel, tenemos los chips, que son los chips saludables. Tenemos en medio de los chips unas galletitas redondas, que son hechas en base a linaza. Estas galletitas, muchos de nuestros clientes, sin Dios saberlo, les dan para la dentición de sus bebés. Entonces, cubrimos una gran parte de personas que tienen una necesidad diferente, ¿no? No solo por salud, sino por necesidad ya de otra manera. También nuestros chips saludables, queremos hacerles notar que están hechos en base a jonjolí y linaza. Son ricos en calcio, omega 3 y 6, y lo mejor de todo es que esta versión de chips no son fritos. Entonces, son enteramente elaborados para la salud y es, además, un complemento perfecto para aquella persona que está haciendo dieta y que quiere cuidar su salud y la línea, porque también estos chips dan sensación de saciedad. Cuando uno los come sustituyendo un almuerzo, un lancho, un desayuno, se va a quedar totalmente satisfecho y bien nutrido. Mira, ahí está Susan con la presentación también de los productos de Valeca. ¿Hace cuánto están con Valeca? Ah, Valeca ya tiene bastantes años, alrededor de 10 años. Hemos empezado solamente con las galletas de quinoa. Creo que hemos sido uno de los primeros en elaborar las galletas de quinoa. Después hemos entrado con la vena. Ya han tenido buena aceptación, de hecho, ¿no? Gracias a Dios. Es que había una necesidad en el pueblo boliviano, por cuanto está creciendo la obesidad y también las personas que tienen diabetes. Entonces, es una forma de ayudar. Debemos hacer notar que nosotros bajamos harina y mantecas o grasas en nuestros productos, precisamente para que sean saludables. Y esa es nuestra particularidad. Contamos con registro sanitario y mucho amor. Ahí está. Así se entregan los productos también de Valeca. Y quiero agradecerles por acompañarnos, hecha esta la invitación. Y vamos, Rosal, también a hacerle... Adelante, vamos. Tiene una presentación más, me dice Susan. Adelante, Susan. Sí, por favor. Bueno, han traído productos estas galletas de Oca y también... ¿De Oca? Son de Oca, sí. Bueno, es algo distinto para servirse, ¿no? Que es de la empresa Cutic, ¿no? Y que es una asociación de campesinos de distintos lugares que también elaboran este mate de enojo. Tienen variedad de botanas, estas manís, mani picante. Y aquí tenemos también api. Entonces, toda esta variedad de productos ustedes van a poder encontrar en Emapa, en la feria del doble aguinaldo. A tomar en cuenta, y sé que se puede, además, adquirir con el doble aguinaldo, ¿no? Para despedirnos, retaremos dónde van a estar, a partir de qué hora está, cómo los encontramos, con toda la variedad de productos que tienen. Claro que sí, estamos en La Paz Expone, ¿no? Estamos, se inaugura mañana, de esto ya están las puertas abiertas a todo el público. Y estamos de 4 de la tarde a 10 de la noche. También invitarles, ¿no? Que es con el doble aguinaldo, con la yapita de mapa, que nos encuentran en todos los supermercados. En mapas a nivel nacional y también en todas las sucursales a nivel nacional. Usted puede ir todavía a cobrar su doble aguinaldo con la yapita. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno, está hecha la invitación para todas las personas que nos están viendo. Dense una vuelta, porque así se presenta la producción también nacional y adquiere con ese 15%, si es que tiene todavía el 15% del doble aguinaldo. Nos vamos a una pausa que tendremos al retornar. Tenemos entrevistas con Mamon Tero. Ya volvemos. Gracias. Gracias.